Este miércoles en Atiende nos adentramos en las fiestas del municipio de Benijofaria y hablamos con las protagonistas de sus fiestas, sus reinas infantiles, juveniles y sus reinas mayores. El estar en todas las fiestas y en tener a mis amigas que voy a compartir todas las fiestas con ellas, lo mismo. ¿No nos ves? Somos simpáticas al máximo, divertidas. Estamos disfrutando las fiestas y a todo lo que nos dé el cuerpo. Que vengan a disfrutar, que las fiestas solo pasan una vez en el año y que es una semana corta pero que se lleve súper intensa y que adelante, que vengan. Todo esto que acabáis de ver y mucho más este miércoles a partir de las nueve y media. Como siempre en Atiende, ¡qué calor! ¡Os espero! ¡Qué calor!